muy bienvenidas a una rutina más una clase muy especial para futuras mamás si tu médico te ha permitido entrenar hacer algún ejercicio esta rutina es ideal así que puedes hacerla pero siempre primero consulta a quien esté haciendo tu seguimiento ok bien esta rutina vamos a usar balones y vamos a usar una banda si no tienes banda no pasa nada puedes suplantarlo por un elástico en tu casa una toalla pero si vamos a necesitar la pelota vamos a aprender un poco de respiración vamos a mover articulaciones trabajar un poco la musculatura todo cuidando tu cuerpo yendo muy de a poco este momento es especial para ti y quiero que esta rutina te acompañe muy bien vamos a empezar sentada sobre los balones vamos a necesitar más adelante una banda yo voy a usar estas pero no es excluyente si vos no tenés hay un montón de ejercicios que igual van a hacer en el balón que los vas a poder hacer y que van a hacer casi toda la rutina ok arrancamos entonces respiramos profundo abrimos el pecho eso extendemos crecemos 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 exhalamos aflojamos una vez más inhalamos vamos a entrelazar los dedos y empujar hacia arriba los dedos índices empujamos 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 aflojamos aflojamos una vez más inhalamos crecemos exhalamos dejamos la espalda recta y vamos con los hombros redonditos hacia atrás eso es respirando profundo muy bien vamos a dejar los hombros arriba atrás y abajo ahí estamos en una correcta postura yo me voy a poner de costado para mostrarte el primer ejercicio vas a estar ahí en la postura que acabamos de corregir los hombros bien abajo en la espalda bien recta y vas a llevar tu cadera hacia adelante y hacia atrás vas a hacer este movimiento adelante y atrás solo de la cadera si puedes ponerte las manos en la cintura y vas a llevar adelante y atrás la pelota solo moviendo tu cadera hacia adelante y hacia atrás vas a hacer este movimiento solamente eso es continúa respirando profundo vamos a dejar en una posición neutra estamos bien adelante bien atrás buscamos una posición neutra en el centro ok bien ahí vamos a empezar a trabajar nuestro suelo pélvico fundamental en esta etapa entonces vamos a quedar ahí en el centro y vamos a hacer la sensación de que contraemos y aguantamos como el pis vamos a hacer esa sensación de que vamos a hacer pis pero lo vamos a aguantar entonces en esta posición neutra respiramos contraemos todo nuestro suelo pélvico apretamos relajamos vamos de nuevo si nos si nos movimos volvemos a buscar la mitad inhalamos contraemos aflojamos no es un movimiento que se vea en la cámara sino que vos tenés que sentir porque es bien interno si vamos a nuevamente inhalar respirar contrae bien desde abajo tu suelo pélvico bien hacia arriba sostén 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 aguantas 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 relajas y vamos a hacerlo una vez más inhalamos mientras aguantamos aquí quiero hacerte una recomendación y es que cuando tú vayas al baño todas las veces que vayas intenta contraer suelo pélvico y cortar el pis eso va a trabajar muy bien tu musculatura va a hacer que todo el tiempo estés entrenando y es fundamental para el embarazo para el parto que vos trabajes y fortalezcas tu suelo pélvico relajamos muy bien y nos vamos a ir hacia adelante voy a poner la pelota un poquito más atrás vamos a ir hacia adelante muy bien vamos a apoyar la cabeza vamos a dejar relajar la espalda a veces tiene mucha carga entonces nos vamos a relajar vamos a llevar los brazos hacia atrás inhalamos exhalamos inhalamos atrás exhalamos muy bien aprieta glúteos mantenete firme en posición inhalamos inhalamos exhalamos exhalamos una vez más inhalamos exhalamos muy bien vamos a dejar los brazos arriba las palmas juntitas frente al pecho del pecho hacia arriba y vamos a inhalar a abrir los brazos a abrir los brazos los dejamos caer lo más posible exhalamos cerramos volvemos a juntar las palmas inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos exhalamos inhalamos exhalamos exhalamos última vez exhalamos 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 muy bien vamos a ir hacia atrás y adelante bien lo más adelante posible y atrás es importante que controles el movimiento de la pelota no vayas muy hacia abajo porque la pelota puede escaparse hacia atrás deja tu cabeza apoyada y movete lo que vos puedas exhalamos 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 Tenemos la cadera pegada a la pelota, vamos a apretar glúteos y subir la cadera. Vamos a subir, 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 subir y a aflojar. En este ejercicio también podemos trabajar la contracción de suelo pélvico. Subimos, subimos, subimos la cadera, contraemos suelo pélvico, subimos, relajamos y bajamos. Y vamos, subimos, 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 apretamos, contraemos suelo pélvico, respiramos. Exhalamos, excelente. Vamos otra vez, subimos, 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 contraemos suelo pélvico. Exhalamos, vamos una vez más. A veces es difícil imaginar o conectar con ese lugar, por eso yo te digo, es la sensación de que vos vas a aguantar las ganas de hacer pis. Es bien debajo, bien hacia arriba. Exhalamos, muy bien. Descansamos un momento, tómate un momento para recuperarte. Vamos súper bien. Muy bien, muy despacio vamos a ir hacia atrás, siempre con cuidado a sentarnos nuevamente en la pelota. Bien, vamos a tomar la banda. Si vos no tenés banda, me voy a poner de frente para que me veas. Si vos no tenés banda, podés hacerlo con una toalla, no va a ceder como una banda elástica, pero podés hacer la fuerza tratando de estirar la toalla. Bien, entonces vamos a sentarnos con la espalda recta, volvemos a la posición que aprendimos al principio. Hombros arriba, atrás y abajo. Abrimos y va. Inhalamos, exhalamos. Muy bien, inhalamos, exhalamos. Bien, es importante trabajar la postura porque a veces al tener mucho peso hacia adelante empezamos a hacer esto y eso nos va a generar dolores de espalda, incomodidades. Entonces, además tenés que fortalecer tu musculatura para lo que viene después, para estar preparada para la carga, para estar a veces en malas posiciones. Es muy importante que fortalezcas tu cuerpo para estar sana y disfrutar de todo este momento. Una vez más. Muy bien, descansamos, vamos a pasar hacia arriba, vamos a llevar lo más atrás posible los brazos, lo más que puedas y pueden pasar la cabeza mejor. Vamos a inhalar y bajar la banda a los hombros. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Es importante también que aprendas todos estos ejercicios de respiración, que vos vayas conectando con tu respiración. Es algo que vas a tener que utilizar, entonces es importante que lo vayas aprendiendo, que lo vayas interiorizando, que conectes con tu ritmo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Excelente. Vamos a dejar la banda un momento. Muy bien. Vamos a separar las piernas, vamos a trabajar un poquito de amplitud de cadera. Eso es. Muy bien. Y vamos a apoyar un antebrazo y estirar arriba lo más que puedas. Volvemos. Apoyamos. Y al otro lado. Eso es. Siempre intenta abrir cadera. Estamos trabajando apertura de cadera también. Inhalamos. Exhalamos, estiramos, estiramos. Inhalamos. Exhalamos, estiramos, estiramos. Eso. Una vez más a cada lado. Última. Muy bien. Volvemos. Descansamos un poco en la apertura de cadera. Vamos nuevamente con la banda. Por delante, espalda recta. Y vamos. Inhalamos, abrimos. Exhalamos. Vamos. Vamos. , p, 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 Excelente, vamos arriba, separamos, vamos bien atrás y vamos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Última vez. Excelente, dejamos la banda, abrimos las caderas, separamos bien la cadera. Bien, y ahora vamos a intentar, si vos podés, ir a tocar el piso y abrir. Bien, un poquito más de movilidad. Vamos a buscar el tobillo y abrimos. Si vos esto no podés y te está molestando, vas a volver al anterior, solo antebrazo. Bien, vamos abajo. Eso es. Volvemos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Eso. Muy bien, separamos un poco más las rodillas. Abrimos el pecho, miramos al frente. Abrí, abrí, abrí la cadera. Excelente. Muy bien, vamos a tomar la banda. Vamos a ponernos de pie y dejar la pelota por un momento. Vamos a pisar la banda a los lados. Eso es. Nos paramos. Vamos a buscar esa posición neutra que aprendimos al principio. Ni muy atrás la cadera, ni muy adelante, sino en el centro. Vamos a buscar esa posición neutra y vamos a ir arriba. Fuerza. Una vez más. Excelente. Muy bien. Vamos a quedar ahí. Y vamos a ir hacia arriba. Vamos hacia la punta de los pies, despegando los talones del piso. Solo un poco, para trabajar un poco de fuerza de piernas, para mejorar la circulación. Todos los movimientos de tobillo nos van a ayudar a mejorar circulación. Así que, lo que puedas, tal vez mucho, tal vez poco, despegas los talones. Si perdés mucho la estabilidad, podés agarrarte de la pared, de una silla, de lo que sea. Y hacerlo con más seguridad. Siempre es importante que vos te sientas segura a la hora de hacer los ejercicios. Excelente. Vamos a repetir. Pisamos la banda. Buscamos la posición neutra de la cadera. Ni muy atrás, ni muy adelante. En el centro. Y vamos. Y vamos. Vamos. Excelente. Excelente. Dejamos la banda. Terminamos por hoy con ella. Vamos a quedar ahí. Podés agarrarte o hacerlo solo con las manos en la cintura. Subimos y bajamos. No dudes en agarrarte si perdés la estabilidad. Sentite siempre cómoda y segura con el ejercicio. Muy bien. Excelente. Vamos súper bien. Ya queda menos. Vamos a ir al piso. Muy bien. Vamos a acostarnos. Relajamos la espalda. Bien. Y vamos a apoyar las piernas en la pelota. Los brazos a los lados. Pueden ser aquí a los lados. Si te queda cómodo también puede ser más hacia arriba en cruz. Y vamos a llevar lentamente las piernas a un lado y al otro. Vas a sentir como el piso masajea un poco tus lumbares con este movimiento. Disfrutalo. Respira profundo. Muy bien. Vamos a apoyar los talones en la pelota. Y vamos a estirar la pelota adelante y al centro. Estiramos. Flexionamos. Alejamos la pelota y la acercamos. Muy bien. Ahora cuando acerquemos la pelota vamos a intentar abrir las rodillas. Separarlas. Bien. Juntamos cerrado. Pero cuando acercamos separamos rodillas. Estiramos. Acercamos. Separamos rodillas. Acercamos. Dos más. Excelente, muy bien. Apoyamos las piernas. Una vez más lado a lado. Dejamos que el piso nos haga un masaje. Muy bien. Vamos a ponernos de costado. Vamos a empujar el piso con una mano para sentarnos. Tómate tu tiempo, hacelo a tu ritmo. Vamos a apoyar las rodillas en el piso. Bien. Y vamos a poner la pelota por frente. Entonces vamos a ir hacia adelante. La cola va a quedar arriba siempre. Vamos a ir hacia adelante. Lo mismo, vamos a sacarle carga a la espalda. Ahí. Nos dejamos caer. Y redondeando, escondiendo la cabeza y empujando los hombros hacia el techo. Vamos a volver hasta enderezar la cabeza. Bien. Hacemos todo ese recorrido hasta llegar a esta posición. Y con la cadera lo mismo. Lo primero que hicimos, eso mismo toda la clase. Buscamos la posición neutra. Ni muy adelante, ni muy atrás. En el centro. Vamos. Inhalamos. Inhalamos. Dejamos la espalda recta. Redondeamos. Escondemos la cabeza. Empujamos hombros al techo. Volvemos. Inhalamos. Exhalamos. Empujo, empujo, redondeo, hombros al techo. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Vamos a hacerlo una última vez. Inhalamos. Exhalamos. Muy bien. Respiramos profundo. Nos vamos a sentar sobre la pelota. Exhalamos. Muy bien. Vamos a volver a hacer el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Eso es. Vamos a mover en círculos también. Para un lado. Para el otro. Quedamos en el centro. Buscamos ese punto neutro. Inhalamos. Crecemos. Exhalamos. Aflojamos. Repetí esta rutina. Si te gustó. Si la disfrutaste. Porque te va a hacer bien. Te va a preparar mejor. Te va a ayudar a fortalecer. Te va a dar unos minutos de sentirte mucho mejor. De relajar un poco tu cuerpo. Te puede conectar con tu respiración. Te puede conectar con tu respiración. Así que no dudes de verdad en repetirla. Si te gustó. Si la disfrutaste. Dejanos un me gusta en este video. Algún comentario. Nos encanta leerte. Nos vemos en una próxima rutina. Nos vemos en una próxima rutina.